Boxeo en Argentina, Davis vs Tobias, a ver vamos a ver esto, Tobias 70 kilos, Davis 66, boxeo, kickboxing, voy por Davis No, 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 no No le hice Quería que sí, nada, nada Está tranquilo, Davis Davis, llama Vamos, dale una, che 10 segundos Tranquilo, por ahora toda la guardia, Davis se sabe cubrir Vamos, Davis, querido, dale Linda, dale, vamos Trabajá vos, trabajá vos, dale, Davis Bien, bien, bien Sacatelo de encima Apuralo, apuralo Eso, eso De nuevo, de nuevo Bien Acórralo, acórralo Trabajale, me encanta la manera de trabajar, es buenísimo Lindo Abajo, arriba y abajo Abajo, Davis Se descubre abajo, Davis Nada Dale, Davis Hombro le hice Bien, bien trabajado Montesarrota, Nico Cross Tengan puesto el guante, mi amigo David La contra, bien, la contra Bien, la guardia Bien David, le baja la guardia y le pone un bombazo Olé Eso Y abajo, termina abajo No pierda la distancia, Davis, dale, dale Bien, bien, bien Eso Dale, Davis Eso Ojo la contra, Davis Nos cubrimos, pegamos cubriendo Lindo Le dolió esa Le dolió Dave, dale Dale, dale, dale Lindo Dale, Davis No No, queda un round Queda un round Dale Dale Y esta Contra Y esta Contra Dale Dale Dave Lindo Trabajale Trabajo, trabaja Abajo el cruz Es toda debil esta pelea No, el David pelea bárbaro No da mas Tobi Tobi tiene que trabajar mas el Ya boludo, para ganar distancia Me parece, ¿no? Opa A ver, no esta ni agitado este hijo de puta Trabaje, trabajalo, trabajalo Dale, trabajalo, trabajalo, dale Todo abajo David Tiene una movimentazao el David Ya esta, juegue, juegue David Vamos David Gracias Que boxeador del carajo Tiene otra pelea el David Y habiendo visto a David Yo voy por el, la verdad 10 segundos 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 7 8 6 Tiene buena piña el argentino, pero siento que tiene fea guardia, el David está picado. ¿Para que tiene un cardio, Loreano? Es un nazi. Buen show tiene. Buen show. Es unos huevos y peleas sin casco acá, la verdad. ¿Qué te pide? 10 segundos, 10 segundos. ¿Qué te pide? Y eso no me gusta. Es demasiado violento. ¿Cómo te trabaja abajo, David? Le gusta el trabajo abajo. Igual es pelea bárbaro. Se cubre perfecto. ¿Cómo trabaja abajo el David, eh? Y trabaja abajo como loco, bro. No, pero encima del David te deja que le pegues, pero no le pegas ninguna y tiene cardio de sobra y listo. ¿Cómo encuentra el lugar de papear, Liz? Tremendo. Se divierte el David, eh. No pude más, boludo. Trabajalo, David, dale. 10 segundos. 10 segundos. Uy, Dios. Qué molesto que es. Ahí terminó. Vamos arriba. Ganador, David. David, 2-0, eh.